Delincuentes asaltaron la sede de la Caja Huancayo y se llevaron aproximadamente 35 mil soles. Fueron tres sujetos que llegaron en un auto plomo e ingresaron a la entidad financiera. Un vehículo que se estaciona frente a la Caja Huancayo, una mototaxi color verde, de cual desciende una persona con una mochila oscura, posiblemente llevaban el armamento. Un minuto después salen tres personas raudamente de la Caja Huancayo quienes se habían asaltado. A través de las cámaras de videovigilancia del municipio de Villa El Salvador se pudo hacer el seguimiento y observar que estos delincuentes cambiaron del carro a esta mototaxi para despistar a las autoridades. Pero todos sus movimientos quedaron registrados. Siete cámaras sucesivamente hacen el seguimiento y vemos que ellos hacen el transbordo del vehículo hacia una mototaxi color azul o rojo, lo cual la placa ha sido identificada por estas cámaras. Tras este seguimiento, la mototaxi involucrada fue capturada y llevada a la comisaría de la comuna para pasar los peritajes respectivos. Tres delincuentes que han asaltado y un vehículo y más dos mototaxis que han participado en todo este trabajo. Es una banda bien organizada, pero al momento ya se ha capturado. A la sede de la agencia financiera llegaron integrantes de la de PINCRI y Fiscalía para continuar con las investigaciones del caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!